Una linda canción de contenido social, levantado a la mano hacia arriba señores Con sentimiento Amoro Ayer nos conocimos En Sayabude Nos enamoramos En San Miguel Fuimos novios Un amor muy sincero Nos casamos En Santa Rosa Llegaron nuestros hijos Sanos y salvos gracias a Dios Ellos crecieron Con buenos valores que su padre les dieron Y luego se fueron Rumbo al extranjero, Europa, Estados Unidos Nos quedamos solos señores Es parte de la vida Es la ley de la vida para todos La casa envejece El jardín se marchita Los animalitos se mueren Pero el amor puro y verdadero Hasta el final señores Esa es la pura verdad Éxito Hey, hey Y arriba los valores Sí, sí Música 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 Juntos Música 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 Los años pasaron, los hijos se fueron y nos quedamos solos Tu llores cariño, es el destino, el rey de la vida, nos quedamos solos Parece que fue ayer cuando nos conocimos, mira que los años han pasado, nos quedamos solos Cuando el amor es puro guardaré sincero, hasta el fin de los tiempos, somos un solo corazón Nos quedamos solos Nos quedamos solos Los años pasaron, los hijos se fueron y nos quedamos solos Tu llores cariño, es el destino, el rey de la vida, nos quedamos solos Y otra vez, a la gente de Santa Rosa con cariño Arriba Santa Rosa Los hernández Los hernández Ahí los romeros Cómo lo baila, cómo lo baila Hilo de la calzada Arriba la calzada Salud Hilo de la calzada San Pa kasih No llores cariño, es el destino, vida y de la vida, nos quedamos solos En la casita que me creció, mi jadecito se marchitó Pero nuestro amor cariño mío, eso nunca marchitará En la casita que me creció, mi jadecito se marchitó Pero nuestro amor cariño mío, eso nunca marchitará Vamos a bailar, vamos a gozar Sab, 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 sab Este es el ritmo que te hace bailar, por favor Y este es el ritmo que te hace gozar, sab, sab, sab Saludos para la familia, Villosrada de Sayamur con cariño Y este es el ritmo que te hace bailar, y ahora voy Y este es el ritmo que te hace gozar, sabroso Las palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba Y este es el ritmo que te hace gozar, y ahora voy Y ahora, vueltecita, 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 vueltecita Vueltecita, 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 vueltecita Para los super sensacionales, sonidos mil, dulce de Mendoza Alex Gamara, el vertido Arriba, arriba Muéllense Arriba, arriba Y hielas arriba, ey, ey, cervezas arriba, ey, ey, botellas arriba, ey, ey Y ahora, una verdesina a las mujeres, una verdesina a los varones Una verdesina a las mujeres, una verdesina a los varones Una verdesina a las mujeres, una verdesina a las mujeres Una verdesina a las mujeres, una verdesina a los varones Y sa, 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 maquiorino Sa, 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 maquiorino Sa, 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 maquiorino A las mujeres o a los varones Las solteras o los solteros Vamos chicas Arriba, arriba los varones A ver quiero ver a las mujeres como, como, como lo hacen Ahora, ahora, ahora ¡Sí, señor! ¡Y otra vez! ¡Santosinos internacionales! ¡Eso! ¡Millo, nada! ¡Millo, nada! ¡Millo, nada! Dime, dime, dime que te ha consejado para que te vayas mejor de milagro ¿Por qué no me dices que es tanta franqueza? Pues que mi cariño ya no te interesa Y ahora bailamos, díselo, dime que pasó contigo, ¿por qué te fuiste? Cuéntame por qué, ¿por qué me dejaste? Y encima por él, ¿cuándo más te quería? Y yo nunca he pensado en ese momento, que solo lo hacías por pasar el tiempo Hoy recién comprendo que todo era falso, falso como tú, fue tu curamento Saludos para Soledad Villas Lara, ¿dónde está Soledad? ¡Vamos a Xole! Y que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chola sinvergüenza que no vale nada Y que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chola sinvergüenza que no vale nada Y que diciendo, que no se baila ¡Eh, eh, eh! ¡Miren cómo lo comienza, cómo lo mueve! Arriba la gente de cervecera No te sale la gente de la cabeza Saludos muchachos Arriba, 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 arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba No te sale la mano, cervecera Arriba, arriba La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba ¡Ey, ey! ¡Ey! Levi Sánchez Soledad Villas Arriba, Soledad Villas Arriba, Soledad Villas Arriba ¡Eso! Leyber Mecerra ¡Juevelo, juevelo! Palmas arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Soledad Villas Arriba ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ey! ¡Dónde está la noche más alegre! Así lo bailamos La gente más de plata Más de plata Más de plata los tíos Hernán Romero ¿Dónde está Hernán Romero? Valentín Wilson ¡Salud! ¡Uuuh! Soledad Villas Arriba ¡Salud, salud! ¿Dónde está? ¡ погu Beach! ¡Hera, Somapping! ¡Hera, Somapping! Béiling,ucha, Sompakaiando Así, así, Béiling,ucha, sompakaiando As,í, así, Béiling,ucha, that yog APP Hernán Monsefú Gracias Hernán Gracias Orlin Monsefú Rufina Sánchez Esta de cumpleaños Rufina Que viva la santa Que viva, que viva Que tome la santa Para la gente de Cajamarca Vamos Dilbert, Grisian Y Bento Sano Vamos Tony Elvis Y los más solteritos Saludos chicos, saludos, saludos Y por antacito Dime por qué Dime por qué Por qué pasó Y si alguien Hizo un año este Yo lo remediaría Y con mis besos y mi pasión Cultivándote con amor Que curaría tu dolor Brazosito no tu brava Salud Yo no sufras corazón Por alguien que no te quiere Por esa sinvergüenza Por esa basura Por esa cochinada Por esa basura Por esa cochinada Al besado Al besado Al besado Tiene que ser cantando Para la bauta Aquí de cerca El cantador nacional Para todos ustedes Arriba Y de este pequeño dime por qué, dime por qué, por qué pasó por él Cuéntame por qué Y con el caliente dime por qué, dime por qué, por qué fue yo Y por qué acabas tu juventud, por un ingrato sin comprensión Y si acá te espera tu adorador, con más cariño, con más piedad San Miguel, tierra linda Para todos los sanmiguelinos, con cariño Sabrositos y Raúl Arquílico Soledad, niños, nada Esa vuentecita al chole Mira que digo, no oiga Arriba la gente, Santa Rosa, salud La mala hierba, botano ya Sobre la red, latina, lo pues Y es que retoña, retoñará Pero ya nunca florecerá La mala hierba, botano ya Sobre la red, latina, lo pues Y es que retoña, retoñará Pero ya nunca florecerá Para la gente de Lima Vamos a partir de Pérez Freire, Pérez Montalia, Marín Pérez Donis Pérez Para esa mancha, va a apuntar por el cerón Bueno ¡Vamos a los dos! Hasta la una y la buena ilusión ¡A ver qué dicen las mujeres! Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Y ahora Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Y si eres casado Hazlo bien Por tal que no te encuentres Las pruebas del delito ¿Sí o no, Manuel? Por supuesto que sí Y ahora La forma se arriba Los brazos se arriba Soltero se arriba Y ahora Hago en la colita 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 Los brazos arriba, solteros arriba Y ahora, toma tu chelita, toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita, toma, toma, toma tu cerveza Toma Se está bajando la pira Con amor y sentimiento Salud para la gente de la peluquería, el chino Gracias Jeremy Y camino al puente mire, cinco vueltas me daré Luego me alejaré, para no volver jamás ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Y camino al puente mire, cinco vueltas me daré Y luego me alejaré, para no volver jamás Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque llorando de pena, seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque llorando de pena, seguro te olvidaré Ey, 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 bailando Sí, 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 gozando Me maravillosa Solo la gente que está brincando en día de hoy An节babush Arriba, arriba Las gentes vengaran a la calzada Arriba a la calzada, coññuelos Y al otro lado quedó tantas penas y dolor Al otro lado quedó aquel martirio de amor Y al otro lado quedó tantas penas y dolor Al otro lado quedó aquel martirio de amor Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque llorando de pena seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque llorando de pena seguro te olvidaré ¡Cielo! ¡Salud! ¿Cuántos están tomando? A ver... ¡Salud! ¡Salud chicos! ¡Salud chicas! ¡Arriba las mujeres! ¡Siempre arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Encima los solteros! ¡Para! ¡Vamos bailando! Y por fin se terminó aquel martirio de amor Nueva vida empezaré una nueva ilusión Por fin se terminó aquel martirio de amor Nueva vida empezaré una nueva ilusión Mira cómo baila Mira cómo goza Vuelvido por aquí Vuelvido por allá ¡Sal! 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 ¡Sal Los balones se cansaron, arriba las mujeres, las chicas se cansaron, si o no, arriba las mujeres, arriba, 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 eh Las palmas arriba, las brazas arriba, solteros arriba, eh, eh, que bonitos Las palmas arriba, las chicas se van, arriba las solteras, las palmas arriba, las chicas se van, arriba las solteras, salud Saludos para Chiba y a Sol de con cariño Y a Chela arriba, eh, eh, cervezas arriba, eh, eh, botellas arriba, eh, eh Y ahora, toma tu chenita, toma, toma tu cerveza, toma, toma tu chenita, toma tu cerveza Saludos para Chiba y a Zumbi Vamos a chibar Chiba y a Zumbi Saludos 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 A ver, aprovechamos para decir salud